Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Por el momento no hay definiciones sobre la posibilidad de que el gobierno dicte feriado o azueto para el 19 de diciembre, fecha que no está incluida en el calendario oficial. De acuerdo al cronograma, el próximo feriado en la Argentina será el próximo 25 de diciembre, en Navidad, que este año será un domingo. El presidente puede disponer eventualmente esta medida a través de un decreto de necesidad y urgencia, DNU, tal como lo hizo el pasado 2 de septiembre, cuando hubo un atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El plantel dirigido por Lionel Scaloni va a llegar el lunes a Buenos Aires, al aeropuerto de Ceiza o de Aeroparque, entre las 19 y las 19 y 45. Se prevé que una gran multitud de hinchas reciba el plantel, que va a pasar la noche del lunes en el predio que la AFA tiene en Ezeiza y que al día siguiente se va a movilizar al obelisco en el centro porteño, en lo que se prevé que será una gran fiesta.